...de la mañana, hay oficios que dicen que en peligro de extinción... ...yo creo que nunca se van a extinguir... ...porque, bueno, mientras que haya toro vamos a necesitar cabestros... ...y mientras que necesitemos cabestros vamos a necesitar... ...alguien que sea capaz de domarlos y de prepararlos, ¿no? ¡Eh, cabestros! Mi madre me decía mi cabestra. En peligro de extinción, pero que sigue viva y que es necesaria... ...y además hoy nos encanta contar la historia de este cabestrero... ...porque no es una persona mayor que no encuentra a nadie que siga el oficio... ...sino que es el heredero de su abuelo... ...que fue el que inició este oficio de cabestrero hace ya muchos años... ...y él, Ignacio, con 31, sigue trabajando con los bueyes así... ...como estamos escuchando ahora, prestad atención. Mira cómo suena. ¡Costillo! ¡Ven acá! ¡Ven acá! 800 kilos cada uno de esos bueyes, ¿eh? Espectacular el trabajo que hace este joven Ignacio... ...que decidió apostar por esto, por el campo, por lo que su abuelo lo enseñó. ¡Ven acá! Mariló está con él. ¡Buenos días! Buenos días, compañeros. Y yo lo primero que quería era que escuchara y fijaos bien en ese lenguaje... ...en cómo Ignacio le habla a los animales. Yo le preguntaba antes, ¿pero qué le dice? ...de sonidos, palabras, me dicen que un poquito de todo... ...pero ese es el oficio del cabestrero. Es uno, Ignacio, es uno de los últimos cabestreros de Andalucía. Vemos como cada cosa, cada orden que él le va dando a los animales... ...le van haciendo caso, van actuando como él les va indicando. Y para que nos quede claro a todos en qué consiste ese oficio del cabestrero... ...pues fíjate, el cabestrero es el que toma a los cabestros, como indica su propio nombre... ...en este caso son bueyes, con una finalidad, compañeros, importantísima. Que le obedezca, que haga caso a su voz, a cada una de sus órdenes... ...y que así luego estos animales sirvan de herramienta entre Ignacio, entre el cabestrero y el ganado bravo... ...para poder manejar al ganado bravo. Como decíais, es un oficio que está en peligro de extinción, que se está perdiendo... ...cada vez son menos las personas que se dedican a ello... ...pero Ignacio es uno de los poquitos que lo hacen en Andalucía y además muy joven. Mira cómo lo hacen caso. Fijaros, vamos a escuchar todas esas órdenes. Mira cómo le van haciendo caso, ¿eh? Eso es, fíjate cómo le van haciendo caso los animales. ¿Escuchan a cada orden, a cada palabra que él pronuncia? Claro, yo le he preguntado... ...digo... ...vamos a escucharle, vamos a escucharle. Mira, todos en línea, uno detrás del otro. ¿Cómo es? Dios viene. Venga, Dios viene. Dios viene. Venga, Dios viene. Mira, mira, Toñi, cómo... Dios viene. Eso es. Dios viene. Vale, vale, vale. ¡Ole! Increíble, qué bonito. Yo creo que ahora ya sí que me puedo acercar un poco, Ignacio. Que yo, lógicamente, compañeros, todavía no me habéis visto a mí porque... ...estoy manteniendo la distancia con los animales todavía. Mira. Pues casi, casi, hasta que Ignacio me diga que me puedo acercar a él. Ya voy para allá, compañero. Muy buenos días, Ignacio. Te hemos visto cómo le hablabas, cómo le indicabas a los animales. Y lo que nos ha dejado alucinados es que te hacen caso a cada cosa que le dices. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo lo hace? ¿Para qué te hagan caso? Esto a base de mucha constancia, mucha repetición y de mucho trabajo diario. Sobre todo al principio, cuando se empiezan a domar. ¿A qué edad empiezan a domar los animales? Esto se empiezan a... ...de las madres, en torno a unos ocho o nueve meses de edad, el año, dependiendo. ¿Y cuánto se tarda en que te obedezcan tal y como hemos visto? Eso depende del individuo, en cuestión. Pero normalmente, digamos, una media de una... ...para que empiecen a funcionar medio bien. Tienes mucho trabajo, ¿verdad?, con los animales, para que te obedezcan. Sí, claro, exactamente. No, el mayor defecto, por decirlo de alguna manera, es la constancia que hay que tener. Que hay que ser muy constante y muy diario. Constante, Toñi, que le viene desde pequeñito, ¿eh? Que Ignacio me decía que no recuerda ni cuándo aprendió a domar animales, a domar a estos bueyes. A mí me encanta el lenguaje que me tiene que enseñar Ignacio para domar yo a estos cabestros que tengo aquí. Vaya por Dios. ¿Alguno tiene más peligro? ¿Alguno tiene más peligro que esos que están ahí? Bueno, fíjate, hay veces que se va un poquito el sonido porque entiendo que nuestro compañero, el cámara, se ha puesto a una distancia prudente. No se puede acercar uno tanto porque el tamaño de los cuernos de... Es una barbaridad, eso impone. Eso impone muchísimo. Acércate, acércate. Claro, mi compañero Joaquín está en el burladero, ¿eh? Claro, te has puesto una chaqueta un poco atrevida. Mi compañero Joaquín está en el burladero. Un colomo atrevido. Sí, me he dado cuenta cuando he llegado aquí, digo, lo mismo no he acertado yo hoy con el color. Pero claro, me he dado cuenta ya que estaba aquí, digo, pues ya... ¿Te ha faltado solo ponerte el color capote, hija? Pues mira, yo... Es que no lo pensé hasta mañana, Toñi. Yo he salido de casa... Es increíble, los tiene paralizados, ¿eh? Ignacio, ¿cuál es el sonido que ellos atienden para empezar a moverse? Para que te sigan, ¿cómo es el sonido? Yo lo llamo por su nombre al güey guía, que es este que está aquí. Este se llama Revoltillo. Revoltillo. Y lo llamo para que venga detrás mía y le hago a los otros y ya los otros lo siguen ahí. Ah, vale. ¿Él es el que hace de guía de todos los demás? Sí. La ha hecho bajito para que no... Por carácter. Ahí está. Es que hay que hacerlo con su tono y sobre todo yo creo que reconocen ya tu voz, ¿no, Ignacio? Reconocerán tu voz incluso, tu timbre de voz. No te la has faldado. Claro, claro, exactamente. Ellos conocen mi voz porque yo soy el que los maneja. Es decir, si entraba otra persona, aunque le dijera las mismas órdenes que yo, el tono de voz ellos lo iban a diferenciar y no le iban a hacer caso. Bueno, la imagen es una belleza. La imagen la verdad es que es una belleza. Pero la belleza que tenéis en el margen de vuestra televisión, en el margen inferior a la derecha es Vela, que es nuestra americana de Kansas. Que yo pedí solo un deseo este año, la tuvimos un día y dije, esta muchacha se tiene que convertir ya en alguien importante en este programa. Ella nos hace ver a Andalucía de otra manera. Está aquí en Andalucía, ella flipando con Andalucía, nosotros flipando con sus ojos. Ella, exactamente. Y visitando más cosas y contándonos más cosas. Vela, quería que estuvieras en este directo porque quiero que me digas qué te parece. Me parece esto increíble, la verdad, de la manera en que maneja unas animales sangradas. Yo no he visto esto en mi vida, ¿eh? Bueno. Esto es la primera que veo algo tan... Es precioso, la verdad. Vosotros tenéis los bisontes, ¿no? O el toro americano. Bueno, sí, pero no. Yo no había visto esto en directo. Y el lenguaje que se usa para manejarlos, mira cómo están. Es que es increíble. Escúchame, pero tú no te asustes. Yo es que, fíjate, vamos a empezar a comparar la cultura. Te dijimos que te íbamos a sorprender con cosas que no has visto tú todavía. Porque tú, a ti, te has sorprendido. Habéis conseguido, lo habéis conseguido, Toni. La tostada de manteca colorada. Desde que la probó no se vuelve a cansar ni muerta. Pero escúchame, yo veo los americanos subidos en el toro este haciendo ajín. Los cowboy, ¿no? Los cowboy. ¿Tú lo has hecho eso o no? Bueno, yo todavía no me he montado en los rodeos y eso. Algo parecido hay en Estados Unidos, los rodeos que hacen tipo de coger las vacas y eso. Como veis, los cowboy. Pero yo no había visto esto de dominar unos weys tan grandes en mi vida. Y con esta forma tan pausada, tan tranquila, hablándoles, ¿verdad? Te ha impresionado. Es verdad. Es que están súper tranquilos, además. Es una maravilla ver a Ignacio y ver este directo que nos ha hecho Mariló. ¿Los puede mover otra vez y nos vamos con esa imagen, Mariló? Claro, Toni, seguimos aquí. Yo te quería apuntar antes de despediros. Que os decía, Ignacio no recuerda ni cuándo aprendió, pero es que le enseña a su abuelo y me voy a mover lo más rápido que puedo delante de estos animales. Claro, lo más rápido, sí. Porque, lo más rápido que puedo, porque, claro, fíjate que aquí tenemos a su abuelo. Este oficio le viene a Ignacio de tradición y yo no puedo despedir el directo sin saludar a Ignacio. Muy buenos días. Buenos días. Que me decía antes, se le cae la baba con su nieto. Hombre, esto está... ¿Qué fue quien le enseñó, Ignacio? ¿Usted le enseñó? Sí. ¿Cuándo le enseñó usted? ¿Cómo era su nieto de grande cuando usted le enseñó el oficio? Pues él empezó con 4 o 5 años. ¿Un chiquitito? Un chiquitito. Y usted se ha dedicado toda la vida a esto, tiene 89 años, me decía. Qué orgullo, ¿verdad? Toda la vida. Qué orgullo, ¿verdad? Ve ahora a su nieto. El cabreto, el caballo, el toro... La naturaleza. Si te parece, nos vamos a quedar viendo de nuevo a Ignacio, cómo habla con estos animales y cómo le da todas esas órdenes. Así que os vamos a dejar con esta imagen, que a mí me parece la más bonita de esta mañana. Preciosa. ¿Ven a caber? ¿Usted ven a caber? ¿Usted ven a caber? ¿Usted yo ven? Bueno, una imagen preciosa, extraordinaria, que le estamos regalando a nosotros y a Vela, que está descubriendo en Andalucía.